Comenzamos con historia universal, ¿ya? Historia universal, ¿no? En este caso, Colegio Oxford. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Tenemos el día de hoy lo referente a Egipto. Egipto, segunda parte. Como recordarán, Egipto, ¿no? Egipto es un territorio que se encuentra en la parte nororiental del continente africano. En un territorio recorrido en toda su amplitud por el río Nilo. Gracias a este río Nilo es que se permitió el desarrollo de esta sociedad, porque el río Nilo brindó las condiciones necesarias para que este pueblo pueda desarrollarse. Ya el señor Herodoto decía, padre de la historia, decía que Egipto es el don del Nilo. Es el don del Nilo. Entonces, eso es lo que debemos recordar de Egipto, primera parte, ¿no? Que estaba dividido en el Alto Egipto, en el Bajo Egipto, sus aguas desembocaban en el Mar Mediterráneo y en que en algún momento en la historia se unieron. Se unieron bajo un faraón. El faraón se llama Menes. Si no lo encuentras como Menes, va a ser Narmer o Narmes. Ese es, ¿no? El que logra, ese es el faraón que logra la unidad del Alto y Bajo Egipto. Eso recordarás. ¿Está bien? Luego vimos el proceso. Eso que te acabo de contar es la primera unificación, ¿ok? La primera unificación y de ahí vamos a tener el Imperio Antiguo, ¿ok? ¿Ya? El Imperio Antiguo, con su capital en Memphis, donde se construyen las pirámides de Yizé. Acá están, mira. Las pirámides de Yizé o de Yizá, también se dice por si acaso. De Yizá. Las pirámides de Yizá o de Yizé, por si acaso. Acá están. Que son más conocidas como las pirámides de Egipto, ¿ok? Saqqara es la pirámide escalonada. Y hay otros templos que vamos a ir viendo a quién le pertenece el día de hoy. A ver. Vamos con el siguiente punto. Después del Imperio Antiguo. Si primero tienes el Imperio Antiguo, ahora viene el Imperio Medio. El Imperio Medio. ¿Está bien? El Imperio Medio. Ese Imperio Medio también se le conoce como Primer Imperio Tebano. Y si te acuerdas, yo te dije que era fácil reconocer las capitales de cada uno de los periodos. Si se llama Primer Imperio Tebano, ¿cuál es la capital? Tebas. Tebas. Exacto. Tebas. Tebas. Ahí está. ¿Me entiendes? Tebas. Facilito. Ya hemos pasado por Imperio Tinita, capital. Tinis. Imperio Menfita, capital. Menfita. Claro. Y primer Imperio Tebano, capital Tebas. Ya está. De esa manera es. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener acá, por si acaso. ¿Por qué se caracteriza? Si yo te pregunto sobre este periodo de la historia de Egipto, tú me vas a decir, periodo de la crisis política. Periodo de la crisis política. ¿Ok? Ok. Otra cosa más. ¿Quién es el faraón más conocido? Y eso, ¿qué? Para nosotros no es tan conocido, ¿no? Mentujotec II. Ah, su profe. Profe, ese nombre es más raro. Exacto. Mentujotec II. Ok. Del Imperio Tebano. Otra característica. Que aquí se impuso el culto a este dios que ves aquí, mira. Sentadito. Que es la unión en del dios del Alto Egipto y el Bajo Egipto. Ok. Uno era Amón y el otro era Ra. Por lo tanto, vamos a tener, ¿qué cosa? Al dios Amón Ra. Al dios Amón Ra. Que está representado como lo ves aquí. ¿Me entiendes? Amón Ra. Listo. Sinceramente, ¿qué te voy a preguntar yo en la práctica siguiente? Te voy a preguntar la capital. Te voy a preguntar al dios Amón Ra, que se impuso durante el primer Imperio Tebano o Imperio Medio. Y lo tercero que te voy a preguntar, ¿qué cosa es? Lo tercero que te voy a preguntar es lo referente a esto de acá. Que este periodo, los egipcios, debido a la crisis que tenían, fueron invadidos por los Ixos. Fueron invadidos por un pueblo llamado los Ixos. Esos Ixos eran conocidos como los Reyes Pastores. Los Reyes Pastores. Así eran conocidos. Como los Reyes Pastores. ¿Está bien? Y estos Ixos, Reyes Pastores, son los que establecieron una nueva capital. Y ahí te vas a dar cuenta que no es un pueblo clásico de Egipto. Porque no sigue la línea que te he dicho, pues. ¿Cuál, profesor? Imperio Tinita, Tinis, Imperio Menfita, Menfis, Imperio Tebano, Tebas. Ellos le cambian el lugar. La capital ahora será Avaris. Avaris. Esa es la capital que tiene este pueblo de los Ixos cuando dominan Egipto. Pueblo de Ixos reconocidos como los Reyes Pastores. De esa manera es. Esto sí, de acá, te voy a preguntar sí o sí. ¿Ok? Esto te voy a preguntar sí o sí. Los Ixos invadieron Egipto durante el Imperio Medio. Durante el primer Imperio Tebano. ¿Está bien? Esos Ixos eran conocidos como Reyes Pastores. Esos Ixos cambiaron la capital a un lugar llamado Avaris. ¿Está bien? Avaris. Y esta imagen de acá es justamente la que demuestra esa lucha que hubo entre el pueblo egipcio y el pueblo de los Ixos. Y tratan de ejemplificarlo así. ¿Cuál es la novedad que van a comenzar a utilizar para poder pelear? Algo que se repite constantemente y lo ves acá. En toda esta parte de la pared de Egipto. ¿Qué nos muestra esta lucha? El uso de los carros de guerra. Estos de acá son carros de guerra. Rueda. ¿Me entiendes? Y un caballo. Estos eran los carros de guerra de aquel tiempo. Y mira cuántos hay. ¿Cuántos hay? Esto lo trajeron los Ixos a Egipto. Y luego, cuando los egipcios logran expulsar a los Ixos, sacudirse de ese dominio, los egipcios comenzarán a utilizar esos carros de guerra como si fueran suyos. Como si fueran suyos. Eso es lo que va a ocurrir, por si acaso. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo primero que te tengo que decir de este periodo. ¿Ok? Primer Imperio Tebano. Imperio Medio. Vamos con el siguiente periodo. Imperio Nuevo o Neotebano. Si se llama Neotebano, quiere decir que también le puedo colocar Segundo Imperio Tebano. ¿Me entiendes? Segundo Imperio Tebano. También es válido, ¿sí o no? O Neotebano, simplemente. Neotebano. Este Imperio Nuevo, chicos, es el que más debemos estudiar en la historia. ¿Por qué? Porque ahí están la mayor cantidad de faraones reconocidos. Está la mayor cantidad de faraones reconocidos. ¿Está bien? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Primer faraón que te puedo preguntar. Acá sí no hay salvación, chicos. Tengo que preguntarte sobre los faraones. Porque estos son los más importantes. Primer faraón importante. Amosis primero. Amosis primero. ¿Qué hizo este faraón, Amosis? ¿Por qué es resaltante? Porque él derrota a los Cixos. O sea, ¿te acuerdas que habían dominado Egipto? Ya pues, Amosis logra vencer a los Cixos. Y de esa manera, sacudirse del dominio de ese pueblo. Pero además, Amosis se fue a Mesopotamia y conquistó el Éufrates. Y mandó a construir el famoso Valle de los Reyes. Un lugar impresionante y amplio que serviría como tumba de los próximos faraones. Ya no será en pirámides. Ya no será en otro tipo de construcciones. Será en unas construcciones subterráneas difíciles de poder entrar. Donde si estás en la parte superior pareciera, ¿qué cosa? Que estás en medio del desierto, en medio de la nada. Pero encuentras la entrada. Y es impresionante todo lo que pudieron construir tras la piedra o de manera subterránea. El Valle de los Reyes. ¿Ok? Amosis primero. Él comenzó toda esta gran etapa de lo que es Egipto. Segundo faraón. Y siendo claro acá, chicas, resaltando la labor femenina. ¿Lees acá qué dice? La primera del reino. Exacto, la faraona. ¿Me entiendes? No es Marisola, no es la faraona de la cumbia. No, 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 por favor. ¡No! No, 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 no es ella. Es la primera faraona, ¿no? De Egipto. Su nombre medio raro, ¿sí o no? Solamente me vas a decir Hachesuk. Nada más. Hachesuk. Hachesuk. Acuérdate por inglés nada más. She. Ella, ella. Ok. Hachesuk. Por argentino. Exacto. Hachesuk. La primera reina o faraona. ¿Sabes quién es? ¿Cuál crees que es? ¿Aquí? No está. ¿O aquí? ¿Cuál de las dos es la faraona? ¿Cuál crees? ¿La que está acá en la parte superior o en la parte inferior? No, la de abajo. Exacto. Inferior. La inferior. Ella es la primera faraona. Hachesuk. Ella es la primera faraona de la historia. Destaca justamente por ello. Porque pudo controlar Egipto. Cuando la prioridad era básicamente varones. Ok. Luego llegamos a un siguiente hombre. Que es el que está acá. En la parte norte. Este hombre. ¿Quién es? Tugmosis III. ¿Cuál es la novedad de Tugmosis III? Él logra la máxima expansión territorial. Pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿Qué faraón logró la máxima expansión territorial? Tugmosis III. Fijo que también yo lo pregunto. Fijo que también yo lo pregunto. Máxima expansión territorial. Por eso te estoy enseñando, mira, lo puntual, lo necesario, lo más importante de cada uno de los faraones. Tugmosis III. Pertenece al Imperio Nuevo Neotebano. Y logra la máxima expansión territorial. Profesor. ¿Y cuál fue la máxima expansión territorial de Egipto? Aquí está. Esa es la máxima expansión. No fue mucho. La parte donde más van a expandirse son la zona del Sinaí, la zona del Canán, Biblio, Sidón, Tiro. Esta zona era Fenicia. Fenicia. Kadesh. Damasco. Toda esa zona es la que va a expandirse. ¿Ok? Lo que es el Imperio Egipcio. Con Tugmosis III. Tugmosis III. ¿Ok? Ya. No te vayas a olvidar. Siguiendo con los faraones del Imperio Nuevo. Porque hay que ser sinceros, como te he dicho. Los faraones más importantes, los que escuchamos comúnmente, están en el Imperio Nuevo. Están en el Imperio Nuevo. ¿Están? Y acá, ¿quién es el que sigue después de estos personajes? Uy, me pasé. Ahora sí. Amenofis IV. Este es otro importante. Y también ha sido pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conocido comúnmente como Akenatón. Él se puso ese nombre. Él se llamaba Amenofis IV. Pero, pero, se cambió de nombre y se puso Akenatón. Akenatón. ¿Sabes qué? Tú sabes que Egipto ha tenido varios dioses, Sion. A ver, ¿qué dioses de Egipto? Cleopatra. Dioses, dioses, dioses. Ay. Ella no es una diosa, ella es una faraona. Ah, no sé. No tengo ni idea. Dibujitos, ¿no has visto de Egipto? Cleopatra nomás. No, no, no. No has escuchado de Isis, Osiris, Anubis. Ah, Siris. Exacto. Isis, Osiris, Anubis, Zed, Ra, Amón, etc. Ra. Ellos son dioses. Claro, Ra es un dios también. Y entonces, en Egipto, había varios dioses. Pero, por si acaso, pero, por si acaso, este hombre de acá, dijo, se acabó el politeísmo. Politeísmo significa varios dioses. Se establece el monoteísmo, señores. Un solo dios, nada más. El dios que vamos a adorar acá en Egipto, se llama Atón. Es el único dios que vamos a tener. Los demás no existen. Hay un único dios. Incluso yo, Amenofis 4, me voy a cambiar de nombre. Yo me llamo a partir de ahora, Akenatón. Que significa, el que adora a Atón, el dios. ¿Me entiendes? De esa manera. Yo te pregunto. Si tienes varios dioses. La gente cree en muchos dioses. Cada dios tiene sus sacerdotes. Y tú llegas al poder y dices que hay un solo dios. ¿Quiénes se opondrán a tu idea? ¿Quiénes se opondrán a lo que tú dices? Los dioses. Sacerdotes, los sacerdotes. Correcto, muy bien. Y entonces, los sacerdotes de los demás dioses, se molestaron demasiado con Amenofis 4. Se molestaron demasiado con Akenatón. Tanto así, que prepararon un golpe de estado. Los sacerdotes. Prepararon un golpe de estado. Prepararon un golpe de estado. Y lograron sacar del poder a Amenofis 4. No pudo gobernar a Amenofis 4. Debido a que hizo el monoteísmo. ¿Y sabes a quién pusieron estos sacerdotes? A un faraón niño. Según la historia, que llegó al poder con solamente nueve años. Ese era el nuevo faraón. Más joven que nosotros. Exacto. Y ese faraón fue el famoso Tutankamón. El faraón niño. Tutankamón. Él es. Y él, él, a través de esos sacerdotes, logró gobernar. Que vivo fue. Nueve años lo manejaban a su antojo, sí o no. Y entonces, de esa manera, restableció el politeísmo. Siguen los dioses de siempre. Y además, restableció el culto a Amon-Ra, que se convertiría en el más importante. ¿No? Restableció. Porque ya tú sabes que lo habían puesto en el anterior imperio, ¿no? Bueno, ese es Tutankamón, cuya tumba se ha encontrado y se encontró intacta. Recordarás, esta es la tumba oficial y original de Tutankamón. Este es lo que se encontró, mira. En un sarcófago. Este es el sarcófago original. Y esto es su máscara de oro que tenía. Esta máscara de oro que tenía, es la que ves aquí. Esta es la máscara de oro que tenía. ¿Porfe, así era su cara? Exacto. Esa era su cara. ¿Me entiendes? Y esa era su tumba. ¿Y estaba dónde? En el llamado Valle de los Reyes. Valle de los Reyes. Ellos no están en pirámides ni nada. Por eso, las pirámides son lo más antiguo de Egipto. Pero luego, Tutankamón no está en pirámide. Tutankamón está en una tumba subterránea. Bajo tierra. Exacto. Eso es. Por si acaso. Bien. Sigamos. ¿A quién más tenemos? Tenemos a el popular hombre de telenovelas. Rancés. Rancés. Ahí está. ¿Y quién no conoce a la novia? A la esposa Nefertiti. Ahí está Nefertiti. Nefertiti. Y ahí está Nefertiti. Acá está, por si acaso. Ella es. Ella es Nefertiti. Es su escultura de Nefertiti. Esposa de Rancés. Pensaba que era hombre. No, 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 no. Ahí está. De esa manera. No te olvides que los egipcios tenían una costumbre. Se depilaban cada vellosidad de su cuerpo. ¿Entiendes? Cada vellosidad de su cuerpo. Se pelaban totalmente. Todo. Cabellos, brazos, espalda, vello púbico, barba. Todo, absolutamente todo. Para los egipcios nobles, tener vellosidad en su cuerpo es símbolo de algo negativo, algo sucio. Esa era la forma como ellos consideraban eso. ¿Entiendes? Rancés segundo. ¿Qué hizo? Esto fijo también te pregunto. La paz de Kadesh. Por primera vez en la historia se firma un tratado de paz. Y esa es la paz de Kadesh, que firmaron los egipcios con un pueblo llamado los hititas. Los hititas. La paz de Kadesh, primer tratado de paz del mundo. La paz de Kadesh. Otra cosa más, su esposa reconocida es Nefertiti. Y otra cosa más, se produjo el famoso éxodo de los hebreos, que también lo conocen. Está, creo que, Moisés y los diez mandamientos. Correcto, acá entra. Fue durante el tiempo de Rancés segundo. Ok, de Rancés segundo. Incluso Rancés segundo también es un constructor impresionante. Esto de acá que ves aquí, esto de acá es algo majestuoso. Es el palacio de Abu Simbel. Abu Simbel. ¿Me entiendes? El palacio de Abu Simbel. Y esto también está en Egipto, y eso fue construido por Rancés segundo. Ok. Más o menos, para que tengas la idea, esto es tan grande que nosotros parados llegaríamos más o menos a la altura del tobillo, acá. A la altura del tobillo. Ahí llegaríamos. Nada más. Eso es entonces. Así que, chicos, la etapa que más tienen que estudiar es justamente la del llamado Imperio Nuevo o Neotevano. Amosis, Hachesu, Tugmosis III. Menófis IV. La conversación. La conversación. Y logra firmar la paz de Cádiz. Y además, el éxodo de los hebreos, como ya saben, con Moisés. Eso es lo que vamos a tener dentro del Imperio Nuevo. Mira, te estoy avisando. Siguiente periodo. Periodo de la decadencia. La decadencia de Egipto. Cae Egipto. La decadencia. Su parte final de Egipto. Ahí, ¿qué vamos a tener, profesor? Vamos a tener, por ejemplo, dice, ¿no? Periodo de inestabilidad y crisis. Inestabilidad y crisis. Otros pueblos ven a Egipto con la posibilidad de poder dominarlos. Y entonces, van a tener, ¿qué cosa? Van a tener, ¿no? Rebelión de los libios. La invasión de Mesopotamia. O sea, van a tener varios problemitas. ¿Cuál es lo que debes aprender tú, en ese periodo de la decadencia, ¿no? De Egipto. Que primero fueron dominados por los asirios. ¿Ok? Luego de los asirios vienen los persas que dominan Egipto con Cambice II. Luego, quien viene, ya más importante, es los griegos. Macedonia. Acá puede venir Macedonia o los griegos, ¿ah? Griegos puedo poner también acá, ¿ah? Los griegos, ¿con quién? Con Alejandro Magno. El famoso Alejandro Magno que tiene su película, ¿no? Documentales. Alejandro Magno. Alexander. Alexander. Este más o menos es el periodo, esta pintura de acá, es cómo se ejemplifica la llegada de Alejandro Magno a Egipto. ¿Me entiendes? La llegada de Alejandro Magno a Egipto. Él es Alejandro Magno. Y esta pintura trata de ejemplificar esa llegada de él. ¿No? El griego, Alejandro Magno. El macedonio, Alejandro Magno. Grecia tiene una parte que se llama Macedonia. Por eso se le dice el Macedonio. Tú sabes que él fue un gran conquistador, ¿sí? Alejandro Magno, el popular Alexander también. Y finalmente, finalmente, Roma. Roma dominará Egipto con el emperador llamado Octavio, que luego se llamará, ¿qué cosa? A Augusto. El famoso siglo de Augusto. Claro que, previamente, ya había tenido su historia, lo que es, este, cómo se dice Roma con Egipto. Tú sabes que apareció por ahí un famoso hombre llamado Julio César. ¿Entiendes? Julio César. ¿Y qué pasó con Julio César? Este romano. Este Julio César llegó a Egipto. Llegó a Egipto. Y en Egipto, justo se estaban peleando dos hermanos por el trono. Pasamético, con su hermana, ella. La hermosa. Considerada una de las mujeres más hermosas de toda la edad antigua. Dicen que ella solamente se bañaba en leche de vaca. No con agua. Su fina todavía. En leche de vaca. Ella es la famosa Cleopatra. Ahí está, Cleopatra. Exacto. Y Cleopatra, que te está mirando fijamente a los ojos, agarró de la misma manera lo miró a Julio César. Y Julio César, el romano, quedó rendido a sus pies. Tanto así que ayudó a Cleopatra a tomar el poder, derrotando al hermano de ella. Y así Cleopatra llegó a ser faraona. En agradecimiento, Cleopatra tendrá un hijo con él. Claro que Julio César nunca lo supo. O mejor dicho, no lo supo en un primer momento. Julio César tuvo amoríos con ella. Luego Julio César regresó a Roma. Y siguió su vida normal. Hasta que uno de esos días, ¡oh sorpresa! ¿Quién llegó a Roma con un niño en brazos? Cleopatra. ¡Cleopatra! Exacto. Y ese niño se llamaba César. César. Eso fue un problemón para Roma. Cuando llevemos Roma te vas a dar cuenta por qué fue un problemón. Porque Julio César era el líder gobernante en Roma. Y no tenía hijos. Su única hija había fallecido. Y ahora tenía un hijo con Cleopatra. De una colonia de Roma. O sea, de una subordinada romana. Por eso Julio César, los hombres del Senado romano, los del Congreso romano, lo terminarán asesinando. Y así también mandarán a matar a su hijo. Y así también mandarán a expulsar a Cleopatra. Eso ocurrió con ellos. Y es por eso que quien convierte a Egipto como una colonia, dice acá, Egipto se convirtiera en una colonia, en una provincia de Roma, será el siguiente emperador, Octavio. El que vino después de Julio César. Así terminó esa historia, muchachos. Imagínate, Cleopatra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en el periodo de decadencia. En el periodo de decadencia. Luego, ¿qué más debo saber, profesor? Los aportes de Egipto a la humanidad. Son impresionantes los aportes. Por eso, y escuchen bien esta información, chicos, ¿eh? Por eso, es que Egipto es la única cultura que necesita de especialistas. O sea, es la única cultura que no se puede estudiar de manera superficial. Tiene que estudiarse de manera profunda. Nunca se termina de aprender en Egipto. ¿Cómo se llama eso? La Egiptología. La Egiptología. Hay tantas cosas que estudiar en Egipto al año 2020, mes de agosto, que los arqueólogos tienen trabajo asegurado en Egipto para 800 años más. ¿Me entiendes? Para 800 años más, como mínimo. Y todavía se siguen encontrando cosas. Todavía se siguen encontrando cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son los aportes de Egipto al mundo? Vamos a tener, por ejemplo, tumbas. Las primeras tumbas se llaman mastabas. Otro tipo de tumbas son las pirámides. Y el tercer tipo de tumbas son los hipogeos. Profe, ¿y cómo es eso? Te digo. Una mastaba es así. Esta es una mastaba. Acá dice claramente. Mastaba. Es una construcción tipo paracas, mira. Un solo hueco y una sola tumba. Esas son las más antiguas que había. ¿Está bien? Esas son mastabas. La segunda, pirámides. Ya, pues, tú lo conoces. Hemos ido a visitar todo. Acá está. Las pirámides. ¿Me entiendes? Las pirámides. Tercero, hipogeos. Los hipogeos son el Valle de los Reyes. Lo que te contaba. El Valle de los Reyes. Que fue mandado a construir por Amosis. En el Imperio Nuevo. Esta es la entrada, mira. Esta es la entrada. Bueno, esta es una de las entradas. Una de las entradas. ¿Cómo es por dentro esto? Así. ¡Guau! ¡Qué bonito! Esto es subterráneo. Es impresionante. Es impresionante. ¿Ok? Entonces, es impresionante cómo se van a dar los hipogeos. Incluso un esquema es así, mira. Este es un hipogeo. O sea, tiene una entrada y la construcción es hacia abajo. Con escaleras hacia abajo. O con rampas hacia abajo. Y que se van a la izquierda, a la derecha. O sea, todo esto de acá bajo tierra. Este es justamente el Valle de los Reyes. ¿Entiendes? Todo bajo tierra. ¿Eso cómo se llama, profesor? Hipogeo. Bajo tierra. Además, templos. Hay templos. Hay templos como, por ejemplo, el de Karnak. El de Abu Simbel, que te lo mostré. El de Rancés. El de Abu Simbel. Que dije que la persona parada llega hasta lo que es el... Los tobillos. ¿Tobillos? Claro. El de Luxor. También, que ha salido en varias películas. Ok. En escultura tenemos la cabeza de Nefertiti. Que ya la hemos visto, la cabeza de Nefertiti. La que dijiste que parecía hombre. Sí. Exacto. Esa es la cabeza de Nefertiti. Ok. ¿Ya? También tenemos el escriba sentado. El escriba sentado, que es el de acá. Mira, esto es de acá. Esto es de acá. ¿No? Los colosos de Nemón. Los colosos de Nemón. Vamos a tener la Esfinge. Son muestras de escultura. Los colosos de Nemón. La Esfinge. Ok. Son muestras de escultura. Tallado en piedra. Tallado en bronce. Tallado en madera. Esos son aportes que hasta la actualidad se siguen estudiando. En matemática, tu curso favorito. Ellos usaron el sistema decimal. Y para construir, de hecho, que tuvieron que conocer, ¿sabes qué cosa? La geometría. Tuvieron que conocer la geometría espacial. Para hacer las pirámides. Imagínate. Para hacerlas tan perfectas. Para poder calzar cada uno de los ladrillos que conformaron las pirámides. En escritura. Tres tipos de escritura. La hierática. La demótica, que era del pueblo. Demo. Pueblo. Y la jeroglífica, la más difícil para la clase dominante. También Egipto tiene el famoso Libro de los Muertos. Libro de los Muertos. Que es la forma como se, primero, modificaba a los muertos. Y luego tenían que recorrer un camino. Para ir ante el tribunal de Osiris. ¿Quién te llevaba por ahí? A Nubis. ¿Te acuerdas del que tiene qué cosa? Cabeza de perro. De esa manera. Es lo que vamos a tener. Ahí está Andrés. La piedra Roseta. Es el máximo ejemplo de escritura jeroglífica de Egipto. La piedra Roseta. Encontrada en los tiempos de Napoleón Bonaparte. Imagínate. Napoleón Bonaparte. ¿Ves cuándo? En el siglo XIX. Y ahí recién se encontró. ¿Qué cosa? La piedra Roseta. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí sin ser encontrada? Y eso me demuestra los tipos de escritura que había en Egipto. En astronomía. Y esta fue pregunta de examen de admisión también. El calendario solar. Los egipcios. Utilizaron un calendario solar. Muy parecido a los nuestros. Muy parecido a los nuestros. Un calendario solar. 12 meses. De 30 días. Eso tuvieron. Y cinco días. 365 días en totalidad. Igual que nosotros, profe. Exacto. Pero ellos lo hacían exacto. Y ¿sabes qué? Esos cinco días eran de fiesta y de libertad absoluta. Esos cinco días. Era como que no existían en el calendario. Era como que puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Esos cinco días. De esa manera. ¿No? Como aquellas películas que salen en la cual tienes que... Entre las siete de la noche y las siete de la mañana puedes matarte al enemigo. Ah, sí, sí. ¿Has visto? Y que puedes... Creo que puedes asesinar a cualquiera persona y no te pasa nada. Eso. Igual aquí. De esa manera. Ese tipo de días tenía Egipto. ¿Está bien? ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a irnos un ratito a Egipto. ¿Ok? Nosotros ya hemos visitado las pirámides. ¿Sí o no? Ya hemos visitado las pirámides. Ya hemos visitado lo que es... La... Esfinge. Hoy nos vamos al Valle de los Reyes. Al Valle de los Reyes. Donde están la mayor cantidad de tumbas. ¿Ya? Que existen en Egipto. ¿Ok? Este es el Valle de los Reyes. ¿Dónde estamos, profesor? Estamos aquí, mira. Mira dónde estamos. ¿En qué parte estamos? Las pirámides están aquí, ¿ah? Aquí están las pirámides. Todo esto es el río Nilo. Y mira dónde estamos. Estamos sumamente alejados. Y en esta zona... Se hizo una construcción. En medio de... En medio de... Como ves ahí. Desierto. Desierto. En medio del desierto se hicieron construcciones. Y ahí están los templos. Acá está el templo de Hasesú. En todo este lugar hay justamente ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos justamente a este lugar. Mira por la parte externa. Es así. Desértico, abandonado. Y este es como te decía, ¿qué cosa? La entrada. Esta es la entrada. Solamente eso vas a ver. Y de ahí solamente esto de acá. Puro desierto. Nada más. Allá. Allá. Esta es la ciudad. O sea, allá. La ciudad. Y este es justamente lo que hay. Esto es lo que vas a ver. Ahora. 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 Tú a este lugar. Tú a este lugar. ¿No? Avanzas, avanzas. Y. ¿No? Puedes estar más cerca. Aquí está. ¿No entiendes? Parece qué cosa. Parece la entrada. Pero todavía. O sea. Falta más. Ya estamos entrando. Ya mirale. Ya pasamos la primera parte. Hemos estado afuera. Ya pasamos la primera parte. Parecía que de frente entras al cerro. ¿No? Nada. Es así de esta manera. Y por aquí vas entrando y vas encontrando esto. Mira. Vas encontrando estas esculturas. Impresionante. Ok. Y acá está la parte externa. Esto es lo que vas encontrando. Ok. Esto es lo que vas encontrando. ¿Ya? Entonces. Eso es lo que nosotros vamos a tener por si acaso. En esta zona de la entrada de los términos. Ahora. Profe. Profe. Pero las tumbas están abajo de ese suelo. Todas las tumbas están abajo de ese suelo. Ay. Ok. O sea. Todo lo que debemos encontrar. Están abajo de ese suelo. Por ejemplo. Vamos a ir. Eh. Un poco. Un poco más lejos. A ver. No. Esta es la parte del entrada. A ver. A ver. Un ratito. Ay. Acá está. Esta es la parte de atrás. O sea. Atrás hay una serie de caminos. Y hay una serie de entradas. Por uno y otro lado. Ok. Pero mira. Toda la parte externa. Eso es lo que vas a ver. Toda la parte externa. Ok. Y ahora. Por ejemplo. Yo quiero. ¿Qué cosa? Yo quiero. Mira. Estas son las entraditas. Escalerita. Y entradita. Donde vas a poder ver. La parte. ¿Qué cosa? La parte. Interna. Acabamos de entrar. Acabamos de entrar. Mira las paredes. Todas las paredes. Tienen un montón de jeroglíficos. Un montón de figuras. Ok. Cada una con su respectivo significado. Han pasado más de mil. Quinientos. A mucho más. Más de dos mil años. Y esto sigue intacto. Sigue intacto. Entonces. Esto es una serie. Una serie de pasadillos. Laberínticos. Que vamos a tener. Y ahí adentro. Están las tumbas. Mira. Esa tumba. Acá estamos adentro. En la parte subterránea. Por si acaso. Del valle. De los reyes. Mira el techo. Guau. Impresionante. Alguna vez. Piensas ir en Egipto. Y tienes que llegar por acá. Y este es todo. Han tenido que esculpir todo esto. Pintarlo todo esto. Para poder colocar la tumba. De uno. Y otro. Faraón. Los sarcófagos. Lamentablemente también algunos saqueados. Por si acaso. Pero eso es lo que vamos a tener. Profe. Pero saqueados no por los arqueólogos. Por otras personas. Por otras personas. Y este es todo el pasaíso. Todo el pasaíso. Y todo el techo enlucido. Así puedes visitar la zona de lo que es el valle de los reyes. Esta es otra parte. Sigues avanzando y es todo un laberinto. Todo un laberinto. ¿No? Todo un laberinto. Acá está como que más desgastado. Ahí está un sarcófago en la parte central. Otro acá. Mira. Otro acá. Hay partes. Hay tumbas que todavía las visitas. Pero no han logrado sacarlas. No saben quiénes son. Por si acaso. No saben quiénes son. ¿Ok? Todo esto es impresionante en cuanto a lo que es la zona de tumbas. Toda la parte interna. Y acá seguimos en la parte interna. Seguimos en la parte interna. Y acá está un sarcófago. El techo acá está desgastado. Acá es otro tipo de tierra. Todo es parte subterránea. Te la pasas todo el rato en la parte subterránea. Y esta es la parte externa. Afuera solamente vas a ver esto. Nada más. Solamente eso. No vas a ver otra cosa. Todo es por estas entradas que hay. Acá hay otra entrada. O sea. Son diversas entradas que vamos a tener por si acaso. Diversas entradas. ¿No? Y claro. Bajo un sol. Impresionante. Un sol. Claro. Un sol del desierto. Claro. Son 40 grados en promedio. Esto es. Mira. Este es más tumbas. Se supone que esta parte estaba en construcción para seguir ampliando todo el Valle de los Reyes. ¿Entiendes? Todo el Valle de los Reyes. Hay varias partes que se han desgastado y las que no tienen aquí láminas para que la gente no pueda tocarlos ni nada por el estilo. Y el techo como siempre. Y acá continúa toda la bajada. O sea. Todo eso que tú ves ahí es un hipogeo. Y ese hipogeo es justamente el Valle de los Reyes. Y que es bastante. O sea. No solamente lo que te estoy mostrando. Es mucho más. Es todo esto que acá. El templo funerario de Hashesú. O sea. Son varias construcciones que vamos a tener por si acaso. ¿Ya? Ok. Varias construcciones. Ahora. Ahora. Por ejemplo. Vamos al templo. ¿Ya? El templo. Ya. Vamos al templo. Que también es de quién. De Abu Sinbel. El que te dije que más o menos llega hasta una parte. Ok. A ver. Abu Sinbel. Ahí está. Ya está. Ya llegamos. Ahora tú puedes pensar. Ah. Está en una isla, profe. En medio del mar. En una isla. En medio del mar. Veamos si verdaderamente está en una isla en medio del mar. No. 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 No está. Está en el río. Mira. Pero parece un mar. ¿Sí o no? Parece. Ahí en esa zona está el templo de Abu Sinbel. ¿Entiendes? Que es conocido como el templo de Rancés. Justamente el que lo va a mandar a construir. Vamos a bajar un ratito. Y aquí vamos a poder observar el río. Que parece un lago, ¿no? Inmenso. Pero, pero, pero hay una persona nadando. Exacto. No, no. Es una falla ahí de la cámara. Ahí está el sol impresionante. Y en esta parte tenemos una entrada pequeña. ¿Ok? Y aquí tenemos el templo de Abu Sinbel. Ni al tobillo llegamos. Es el templo. Es impresionante. Por eso la característica de las construcciones que tiene Egipto es justamente de carácter megalítico. Carácter megalítico. Ahí está. Más cerquita para el poder. Carácter megalítico. Mira la persona, ¿ve? O sea, cuando lo construyeron es impresionante lo que pudieron hacer ellos. ¿Ok? ¿Ya? Y está siempre mirando. Y puedes entrar, observar todo lo que hay en la parte interior. Creo que acá, acá no, 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 no sé si se puede. A ver. Esta es la parte, no. No, no se puede. Solamente la parte, la parte de la entrada nada más. La parte de la entrada. Eso es lo que vamos a tener. Por si acaso. Ah, ahí está, mira. Y este es adentro. Mira. Mira todo lo que hicieron en las paredes. Es verdaderamente impresionante. Y hasta la puerta. La que vimos. Es verdaderamente impresionante. Templo de Abu Simbel. Hecho por Ramsés II. Todo esto. ¿Ok? Por eso pareciera que ellos hicieron construcciones a la posteridad. O sea, para siempre. Que duran toda la vida. Estas son la parte interna. Todas las construcciones. Con esculturas. Mira, mira. Mira, acá está una persona y mira la escultura. O sea, pareciera. Por eso decían. Hay algunos. Tierra de gigantes, dicen, ¿no? Tierra de gigantes. Mira, acá están las imágenes de sus guerras y todo eso. Todo tú puedes visitarlo justamente en este caso con lo que es Abu Simbel. Templo de Ramsés. Ahí está en la parte interna, la parte última. ¿Ok? Todas las paredes. ¿Qué cosa? Todas las paredes enlucidas. Ahí está. De esa manera. ¿Ok? ¿No? Ahí están. Mira, a ver. Tú entras y ellos se están observando en todo momento. ¿Ok? Y ya salimos ya de la puertita. Esta es la entrada. Ya salimos. ¿Ok? Ya salimos. Y ahí al frente está el río Nilo. Y ahí están las construcciones impresionantes que hemos tenido. Bien. Sería nuestra clase del día de hoy. Preparémonos para nuestra práctica la siguiente semana.